Hola amigos de Reality Chismes y Más. Bueno amigos, una nueva polémica se desarrolló el día de hoy debido a un video que sucedió hace más de un año en el canal del Frasco. Bueno, resulta que en la versión de fin de año invitaron a la cotorrisa Pepe y Teo y a Daniel Sosa para contar diversas experiencias relacionadas con las fechas, pero al calor de las copas salió el tema de la ex de Ricardo Pérez. De quien se sabe es Marcela Lecuona, una actriz y comediante, a la cual tachó en diversas ocasiones como una loca y celópata, por lo que en la convivencia los participantes opinaron en diversas ocasiones sobre esa relación de Ricardo. Posterior a esto, a través de Twitter, Marcela expuso su molestia y hubo alguien que le comentó que Pepe y Teo podrían ayudarla porque son aliados, también de las mujeres, a lo que ella respondió que eso no era posible porque habían participado en las burlas, que comenta le significó bastante humillación a causa de la exposición de su ex Ricardo Pérez. Y bueno, la novedad está en que Pepe y Teo sacaron un video informativo donde hablaron de la complicada situación que pasó Nat Campos en manos de Riggs, lo cual desató varios tuits de Marcela expresando su opinión al ver que Pepe y Teo tocaban el tema cuando ella se había sentido incómoda por comentarios hechos en el pasado, dice ella principalmente de Pepe. Ella en resumen menciona que recibió muchas burlas a raíz de ese video con más de 2 millones de vistas, asegura que esos comentarios donde la acusan de ser loca y tóxica no son reales porque no la conocen, además le acamó mucho a Ricardo Pérez. También aseguró que no había recibido disculpas por parte de ninguno de los involucrados en ese video. Y bueno, ante esto Pepe y Teo le ofrecieron una disculpa a Marcela Lecuona porque ella había mencionado que hacía falta un like o un en vivo donde se lo hicieran saber, además expusieron una conversación con Marcela donde hubo una disculpa y había terminado el tema, que evidentemente decidió volver a tocar. Además de que le mencionan que ellos se hacen responsables de lo que dijeron en el en vivo, más no de lo que dijeron los demás como su exnovio Ricardo Pérez, al que no se ha dirigido de forma directa para indicar el tema, de igual forma como lo hace contra Pepe y Teo. Y bueno, la mayoría de los comentarios que le dejaron a Marcela son referentes a que se dirija al acotorriso o al frasco, que son los involucrados principalmente y los que tienen el poder de bajar el video que ella exige que deje de estar en la plataforma, además de que consideran que está descargando su ira contra las personas equivocadas. Y bueno amigos, suscríbanse para más noticias, cualquier otra novedad estaremos al pendiente.